Quiero enviar mi apoyo y al nombre de todo el club, a todos los familiares y amigos de los fallecidos en el incidente de Colombia. Y también, por supuesto, al club chapecoense y a toda su afición. Lo sentimos muchísimo por lo que ha ocurrido. Bueno, es una tragedia, es complicado, es difícil, a lo mejor se nota de todas formas que estamos un poco tristes. Por eso que nosotros queremos al nombre del club lo que hemos dicho. Pensamos a todos los familiares y lo sentimos muchísimo.